¿Qué es lo que ha llegado a tu mente? ¿A dónde se ha ido tu espíritu? ¿Qué es lo primero que llegó ahí, a tu mente? ¿Dónde estás ahí? Ubícate en ese lugar. ¿Cómo es ese lugar? Revisa si es de día, si es de noche, si estás sola, si hay alguien más, y cuéntame. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Sientes que ahí es de día? No. ¿Pareciera que es de noche? Sí. Bien. Ahora revisa si es un lugar cerrado o abierto. Abierto. ¿Reconoces ese lugar donde estás? No. ¿Cómo es? Cuéntame. Como un auditorio. Bien. Sillas vacías. Sillas vacías. Un telón. Es un teatro. Es un teatro. ¿Ese teatro pareciera antiguo o moderno? Moderno. Moderno. Bien. ¿Y tú estás en dónde ahí? A la entrada. No hay nadie. Está vacío. Bien. ¿Y cómo es tu ropa ahí? Negra. Negra. ¿Es un uniforme? No. ¿Me quieres describir cómo es? Pantalón negro y chamarra negra. Ajá. Ajá. ¿Y qué haces ahí? Parada en la entrada, viendo nada más hacia adentro. Ok. No hay nadie adentro, nadie. ¿Hay algún aroma en ese lugar? No. ¿Las luces están apagadas o no? Hay poca luz. Ajá. Pero sí se alcanza a ver. Pero estoy a la entrada. Ajá. Y el auditorio está totalmente vacío. Dime qué emoción o qué sensación tienes ahí. ¿Estás a gusto o no? Sí. ¿Estás a gusto? Muy bien, nada más. Bien. ¿Cómo cuántos años tienes ahí? Siéntelos. Dieciocho. Ajá. ¿Y qué nombre llega a tu mente? ¿Cómo te llamas ahí? Lo primero que llegue. Araceli. Bien. Revisa, Araceli, si es en esta vida o en otra. Es muy fácil. Es muy fácil. Otra. Bien. ¿Tu salud es buena? Sí. Ajá. Ahora revisa, ¿por qué estás ahí en ese teatro? ¿Cómo fue que llegaste hoy o para qué? Para ver si todo está listo. Está bien. ¿Significa que tú trabajas ahí? Yo creo que sí. ¿Qué? Como que estoy revisando que todo esté bien. En orden. Ajá. Preparándolo. Ok. ¿Te gusta tu trabajo? Sí. Eso, bien. Ahora adelántate un poquito, solo un poquito. Y dime, ¿qué más sucede ahí? No, nada más avanzo y que todo esté bien. Ok. Dime, ¿qué año llega a tu mente? ¿Qué año es? Lo primero que llega. El 827. Ajá. ¿Y qué otro nombre tienes ahí? ¿Solo uno? ¿Solo uno? No tengo otro, pero no lo, no es mi nombre, es otro. ¿Cuál es? Cleopatra. Bien. Entonces, ¿tu nombre completo? ¿Cuál es? Cleopatra Josefina. Ok. Cleopatra Josefina, ¿tú tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos son? Dos. ¿Son mayores que tú o menores? Mayores. Mira los ojos de esos hermanos. Y dime, si esos ojos han estado presentes en la vida de Araceli. Sí. ¿Y quiénes son? ¿A quién te recuerdan? ¿A Dair y a Damián? Ajá. ¿Te das cuenta, Araceli? ¿Ahora te das cuenta? En 1800 tienes un hermano que en el 2000 es tu hijo. ¿Te das cuenta? Porque nuestras almas son inmortales y siempre nos acompañamos en un aprendizaje y en otro. ¿Estás contenta? Tranquila. ¿Estás contenta de darte cuenta que Adair te viene acompañando desde 1800? Sí. Bien. Ahora, Cleopatra Josefina, adelántate un poco y busca un momento importante en esa vida. Donde pasó algo, sucedió algo importante. Voy a contar del 1 al 3 y vas a ese momento. 1, 2, 3, ya estás ahí. Y cuéntame. Es una obra de teatro. Ajá. Ahí estoy. ¿Y tú qué haces ahí? Valet. ¿La estás viendo o eres parte del show? Parte del show. Bien. ¿Entonces tú eres bailarina? De ballet. Ajá. Bien. ¿Y ahora cuántos años tienes ahí? 18. Josefina, ¿eres feliz? Sí. Bien. ¿Tus padres, qué hay con ellos? No, no están ahí. ¿Se quieren ustedes como familia? Ellos no están ahí. Bien. ¿Estás feliz en esa obra de teatro? Sí. ¿Baile? Sí. Muy bien. Ahora adelantémonos un poco más. Busquemos algún otro momento importante. Lo estás haciendo muy bien. Voy a contar nuevamente del 1 al 3 y ya estarás ahí. Otro momento importante en la vida de Cleopatra, Josefina. 1, 2, 3. Ya estás ahí. Cuéntame. ¿Qué está sucediendo? Tengo dinero, mucho dinero. ¿Eres rica? Sí. Muy bien. ¿Y ahora cuántos años tienes? Treinta. Bien. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahí? Estoy en un escritorio, en una oficina, administrando. ¿Y qué administras? El teatro. Bien. ¿Eres feliz? Sí. ¿Te has enamorado alguna vez? No. ¿Significa que no estás casada? ¿Ni con hijos? No. ¿Te gusta tu trabajo? Sí. Bien. Dime, ¿cómo se llama ese teatro? ¿Qué nombre tiene? La Española. ¿La Española? Revisa qué nacionalidad tienes, Pia Patra Josefina. Dime, ¿qué nacionalidad tienes ahí? Nací en España. Bien. ¿Me quieres hablar con tu acento? ¿Lo escucho? No. Todo tiene que estar bien, ordenado, para que esté próspero. ¿Y todo camina bien? Sí. Todo funciona bien. Muy bien. Ahora vamos a adelantarnos un poco en esa vida. Y vamos a buscar otro momento importante. Uno. Otro momento importante. Dos. Tres. Dos. Tres. Ya estás ahí. Ya parece una persona. ¿Te refieres a una pareja? Sí. ¿Se aman? No. Apenas lo acabo de conocer. Ok. ¿Te gusta? No. ¿Pero son pareja o aún no? Aún no. ¿Te está interesando para tu pareja? Aún no, él pretende. Ok. Mira en los ojos de ese pretendiente y dime si están presentes en la vida actual de Araceli. No, no están presentes. Es alto, delgado, rico, opuesto. Apuesto. Ajá. Guapo. Presentable. Bien. Educado. Educado. Ajá. Muy educado. Cleopatra Josefina, ¿y qué ha sucedido con tus hermanos? ¿Llevan relación? No. ¿Qué ha pasado con ellos? Están independientes de mí. ¿No se te cuenta? No. No. ¿Y tú dónde vives? ¿En qué ciudad? ¿Cómo se llama ahí? Venecia. Ok. ¿Te fuiste de España? Sí. ¿Por qué decidiste cambiarte de lugar, de ciudad? Para no estar con esa persona. ¿No te interesaba? No. Bien. Ahora, vente menos un poco más. Y buscamos otro momento importante. Encuéntralo. Y dime ahora, ¿cuántos años tienes? 53. ¿Y qué está sucediendo? ¿Ya no trabajó? Ajá. Pero tengo dinero. ¿Vives bien? Sí. ¿Sigues sola o te casaste? Sola. Ajá. No tengo hijos. Ajá. ¿Eres feliz? Sí. Bien. ¿Tu salud sigue siendo buena? Sí. ¿Me quieres hablar en el idioma en que hablan ahí en Venezuela? Sí. ¿En italiano? Conforme vaya llegando la información a tu mente, tú lo puedes ir platicando. ¿Te sabes alguna canción en italiano? ¿En italiano? No recuerdo. Está bien. Ahora vámonos, Cleopatra Josefina, al final de esa vida. Veamos cómo es que muere tu cuerpo. Sola, en una cama, blanca, no hay nadie. ¿Mueres en paz? Sí. ¿No te afecta estar sola? No. ¿No te afecta tristeza? No. ¿Significa entonces que mueres bien, en paz? Sí. ¿Esa fue una muerte apacible? Sí. ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo, Josefina? Sí. ¿Significa entonces que vas hacia la luz o ya estás ahí? Voy hacia la luz. Bien. ¿Alguien va por ti o va sola? Sola. Revisa por qué parte del cuerpo sale de tu espíritu. Ya estás en la luz. Todavía no. Bien. ¿Cómo sabes que debes ir hacia allá? ¿Algo te lo dicen? No. Únicamente sube. Bien. Cuando llegues a la luz, me dices, ¿cómo es? Ahí. Bien. Es una luz de muchos colores. Predomina el rosa, morado. No es una luz blanca, es una luz de colores. ¿Como si fuera un arco iris? No, es una redonda. Bien. Ahora percibe y dime qué se siente estar ahí en la luz. Bien. Tranquila. Detente ahí un momento. Para ahí. Detente. Y saborea esa sensación. Siéntela. Porque eso es lo mismo que tu hijo siente. Eso es lo mismo que siente Agaí. ¿Te gusta? Sí. ¿Te das cuenta? Sí, estoy tranquila ahí. Claro. Ahora termina de llegar la luz y dime a quiénes te encuentras ahí. ¿Qué? ¿Te encuentras alguien, eh? No, a nadie. Busco a Dair, pero no lo encuentro. Si el universo lo permite, Araceli, se entablará la comunicación con él. Pregunta como a la nada. Pregunta como a todos esos colores que hay ahí. Dirigiéndote hacia Dair y pregúntale. ¿A Dair estás bien? ¿En dónde estás? Y la respuesta llega natural a tu mente. Porque la comunicación es psíquica. No vas a escuchar su voz como a la mía. A Dair, hijo, ¿estás bien? Lo primero que llega a tu mente, eso es. Dair, hijo, Dair, hijo, Hijo. Dair, ¿por qué no te puedo ver? Dair. Siente, solo siente. Percibe. Percibe con ese amor que tú sabes. Y la comunicación llega a través de pensamientos. Ahora revisa qué información está llegando a tu cabeza. Gracias. 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 CARLOS No quiere. ¿Y qué no quiere? No quiere. Que lo vea. No lo veas. Solo escúchalo. Y veamos qué te dice. Que me ama. ¿Te das cuenta? Con eso es suficiente, ¿cierto? Sí Pregúntale si está en la luz ¿Estás en la luz, hijo? ¿Por qué no te puedo ver? Porque no eres visual, Araceli Desde el ejercicio que hicimos al principio Nos dimos cuenta que no eras visual Algunas personas no son visuales Pero son kinestésicas Significa que sienten muy bien Como tú lo estás haciendo ahora Ahora permite que Adair se comunique a través de tu mente Y repite Lo que te está diciendo Estoy bien Estoy bien Te amo ¿Le quieres preguntar si tiene algún mensaje para papá? ¿Quieres decirle algo a tu papá? Lo quieres ¿Y qué le dice? Que lo quiere No quiere hablar mucho Está bien Pregúntale si se encuentra en la luz ¿Estás en la luz, hijo? No No ¿Quieres decirle a Adair que lo detiene? ¿Por qué no se ha terminado de ir? ¿Qué te detiene, hijo? ¿Por qué no te has ido a la luz? Yo 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 te detengo Ahora si le quieres dar un abrazo fuerte a tu hijo Aunque no lo estés viendo Siéntelo Y dale un abrazo con tu corazón Con tu cuerpo espiritual Nosotros también somos eso Espíritu Y dime Hoy dejas Que Adair se termine de ir a la luz Dejar que se vaya a la luz No significa renunciar a su recuerdo No significa dejar de quererlo Significa que estará en la luz Y desde la luz, desde el amor Te puede acompañar Sí Habla con él Lo puedes hacer en silencio Porque él te escucha O en voz alta Como tú te sientas mejor Para que él vaya tranquilo Y esté en paz Sí Si vas a la luz Adair Pero Para que tú estés bien Pero contra mi voluntad Tú vas En la luz Yo No quería que te fueras Ahora si le quieres preguntar a Adair Si así debía ser Si ese fue el acuerdo Dejar rápido este plano Adair es que Así te tenías que ir Porque ¿Por qué? Sí Si el universo lo permite Araceli Dile a Adair Que te muestre Donde Acordaron eso Que te lleve ahí Si el universo lo permite Así será Adair ¿Dónde acordamos eso? Me has dejado llena de dolor Es un dolor tan grande El que cargo Que yo creía no merecer Este sufrimiento Fui Fui Solamente Veamos qué sucede ¿Y qué te muestra? Dime Una luz Como si se fuera un pozo A lo lejos se va Se va Se va Se va Como si fuera un túnel O un pozo Un túnel Ok Se va Se va Se va Y tú ¿Y tú vas con esa luz? Ya se va solo Bien Deseale bendiciones Dile que tú estarás en paz Sí Háblale con tu corazón Sí hijo Te amo Te quiero mucho Mi amor Ve en paz Ve hacia la luz Ve a la luz Hijo Ve Y desde la luz Podrás venir A acompañar Si así lo permite Te amo Bendícelo Dios te bendiga Te doy la bendición Eso es bonita Ahora revisa Qué está pasando En tu corazón Con lo que acabas de hacer Qué sientes Qué cambió Tranquilidad Te das cuenta Significa entonces Que estás lista Para que saquemos Esa tristeza Aunque sea un poquito Nada más ¿No todo? Sí Bien Ahora yo voy a poner Mi mano En tu pecho Y en tu cabeza Y nos vamos a Vamos a retirar Esa tristeza Por la pérdida De Adair Ahora que te das cuenta Que realmente Lo único que hizo Fue adelantarse Y que se van a encontrar Otra vez Ahora pon ahí Ese dolor Tú decides Si no lo llevamos todo O que se quede Un poquito ahí Imagina que mi mano Es como un gran imán ¿Estás lista Para que nos llevemos Esa tristeza Por la muerte De tu hijo? Puede ser un poquito No toda Ahora que te das cuenta Que él No está muerto ¿Estás lista? Sí Bien Ahora yo me voy a empezar A llevar Esa tristeza ¿Me la llevo toda O un poco nada más? Un poco Solamente un poco Bien Que se quede Ese otro poquito ahí La estamos sacando Estamos sacando Esa tristeza La estamos sacando Se va Se va Esa tristeza Se va Fuera Ahora dime ¿Está bien Esa que se ha quedado ahí O retiramos Otro poquito? Otro poquito Bien Vamos a retirar Solo un poquito Nada más Estamos retirando Esa tristeza Ahora que Adair Está en la luz Ahora que te diste cuenta Que no murió Solo su cuerpo Ya no está Eso es todo La estamos sacando Tú estés consciente De cómo esa tristeza Esa depresión Se va Se va Se va Se está yendo Se está yendo Fuera Ahora revisa nuevamente Y dime si ese Poquitito Casi nada Que se quedó ahí Está bien O lo retiramos todo Todo Maravilloso Pregúntale a Adair Si él está de acuerdo Con eso Está de acuerdo amigo Sí ¿Te das cuenta? Claro Eso Ahora prepárate Porque vamos a retirar todo Vamos a sacar Toda esa tristeza De tu corazón Y ahora que te das cuenta Que está bien La estamos retirando La estamos retirando Todo eso La estamos retirando La estamos retirando Esa tristeza Se va totalmente Se va Hasta el consciente Como se va afuera Ahora sí Llena ese espacio Que quedó vacío Con muchos recuerdos lindos Con la sonrisa Con las bromas Con las carcajadas De ese hijo Con tu amor por él Y dile Si estás lista Que hoy te comprometes A que nunca más Habrá tristeza En tu corazón Solo alegría De saber Que está en la luz Y que está bien Sí ¿Te lo estás diciendo? Sí Maravilloso Yo voy a guardar silencio Para no interrumpir Cuando hayas terminado De hablar con él Me dices Gracias Gracias Maravilloso Y وعí ¡Gracias! Te amo, hijo. Quiero que tú estés fiel. Sabes cuánto te extraño. Hubiera dado mi vida por ti. Por cualquiera de ustedes. Ve en paz. Ve en paz. Y que la paz del universo te acompañe siempre. Ahora, Araceli. ¿Cómo sientes a tu hijo? ¿Cómo está? Bien. ¿Lo sientes contento? ¿Lo sientes tranquilo? Tranquilo. Eso, muy bien. Ahora te das cuenta que así debía ser, que no tiene nada que ver con que seas una persona de tal o cual forma. ¿Te das cuenta ahora? Sí. Bien. Ahora, regreso nuevamente ahí, a la luz con Josefina Cleopatra. Ve ahí, a esa vida. Ya que está en la luz, ya que murió su cuerpo. ¿Murió muy viejita? 53. Estaba muy joven, más bien. Cleopatra, Josefina, revisa esa vida. Y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? ¿Qué fuiste a aprender ahí? Trabajo, mucho trabajo. Trabajo, bien. ¿Qué más? Persona entera. Ayudar a los demás. Ajá. Bien. Pero sola. Y experimentar la soledad, pero estaba tranquila con esa soledad, ¿cierto? Sí. ¿Le gustaba? Sí. Bien. Vivía muy bien, económicamente. Económicamente y también emocionalmente, ¿cierto? Sí. Era una persona tranquila, estable. Ajá. Bien. Muchos bienes. Ajá. Mucho dinero. Bien. Entonces, ¿también fue a aprender en esa vida la abundancia, la opulencia? Sí. Ajá. Bien. Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, Cleopatra, Josefina, ¿qué mensaje le quieres dar a Araceli, que es tu misma esencia? ¿Qué mensaje le quieres dar a Araceli? Llegar alto. Seguir igual, trabajando, íntegra. Ajá. Una persona muy íntegra. Ajá. Llegar alto. Araceli, ¿entiendes qué te quiere decir con llegar ahí tú? Prosperidad Bien Veo mucho dinero Entonces el mensaje es seguir trabajando, seguir íntegra Sí Veo mucha abundancia Ahora entonces, revisa si hay algo de esa vida de Josefina de 1827 que esté afectando de alguna forma la vida actual de Araceli Sí ¿Y cómo es? Con mi esposo ¿Y cómo así? No tener contacto íntimo Ahora que te das cuenta Que ese aspecto viene de la vida de Josefina y que no tiene que ver con la vida de Araceli Le quieres pedir que por favor lo retire, que se lo lleve ya que es de ella Sí Bien, entonces pídele que por favor Josefina retire eso, que es de ella, no tuyo Sí Sí, Josefina Sí, Josefina Sí, ya se fue Maravilloso, maravilloso, entonces ahora sí, yo también me despido Ya se dio la vuelta, usa vestidos muy bonitos Largos Largos Entonces hasta donde estés Josefina, yo también me despido de ti Hasta donde estés Josefina, yo me despido de ti Que la paz del universo te acompañen siempre Que la paz del universo te acompañen siempre Ahora, siente esa nueva unión con tu esposo Esa comunicación bonita Esa intimidad, no nada más física Sino también espiritual También en amor Y por amor Esa unión Pon flexibilidad en tu corazón Aceptación Aprendizaje Humildad Todo lo que creas tú que está haciendo falta Para que las cosas caminen mejor Para que él también se sienta amado por ti Para que él también sienta tu apoyo Seguramente que él también se ha sentido muy solo ¿Cierto? Sí Bien Pon en tu corazón todo lo que creas que ha estado haciendo falta Para iniciar una nueva etapa en tu vida Bonita Bonita Libre En paz Con tu hijo en tu corazón No solamente en ese camafé Me quieres decir que es lo que estás poniendo ahí Sí Paz Tranquilidad Tranquilidad Bondad Humildad Servicio 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 Amor por los de paz Eso Por mucho amor por tu esposo Sí Por mucha armonía Porque todos tenemos nuestros asegúnes como decía mi abuelo Todos tenemos nuestros asegúnes Y aceptarnos Eso es lo verdaderamente valioso Sí Bien Ahora entonces Para seguir prepárate porque vamos a regresar Ahora ahí él entró en mí ¿Qué te dice? Se queda conmigo No pude sentir Desde arriba Hasta abajo Ya Sentí Él se queda aquí conmigo Bien ¿Y tú quieres eso? Sí ¿O quieres que se vaya la luz? Que esté conmigo Entonces que se quede en la oscuridad no le hace pero que te acompañe Es que yo sentí que él entró en mi cuerpo Revisa si verdaderamente estaba ahí o no es él Revisa Siente Percibe A tu espíritu nadie le engaña A tu corazón menos Siente bien y dime Si verdaderamente es él o no Es que sentí todo frío, frío, frío Y va entrando en mí Revisa ¿Qué es? ¿O quién es? Siéntelo Voy a poner una lucecita del universo ahí Y tú me dices ¿Qué es o quién es esa sensación? No No he estado a ir ¿Te das cuenta? Ahora pregúntale Yo voy a hablar con él Permite que se exprese Hermano, dime ¿Y qué haces ahí con Araceli? ¿Por qué la quieres acompañar? Para cuidarla ¿Tienes algún parentesco con ella? No Bien ¿Cómo fue tu muerte en tu última vida, hermano? Ve a ese momento y trae a su pantalla mental ¿Cómo es que muere tu cuerpo? Accidente de carro Ahorita es cuando te has pegado al cuerpo de Araceli O desde antes estás ahí Ahorita Bien ¿Significa entonces que vienes para que te ayudemos a trascender a la luz? Sí Maravilloso Estoy poniendo una luz ahí arriba, ¿la ves, hermano? ¿Cuál es tu nombre? Carlos Bien ¿Carlos ves esa luz? No Voltea hacia arriba Ahí está tu maestro Sí ¿Te das cuenta? Ahora puedes darle la mano Él te va a enseñar el camino Ve hacia la luz Ve en paz Araceli, para que le sea más fácil a Carlos irse Envuélvelo en una luz blanca Y deseale bienestar Bendición Carlos, vete Te deseo que Dios te bendiga, pero sal de mí No quiero que estés de mí Eso frío, no No quiero eso Sal Ve en paz, Carlos Ve en paz Sal Ahora envuelvelo en una luz blanca Esa luz bonita Solamente viene a pedir ayuda, es todo Envuélvelo ahí Ahora sí, Carlos, ve en paz Retira tus energías de este cuerpo Yo te voy a ayudar Retira tus energías de otros cuerpos Y retiras Mucho cuidado, retíralas por aquí Que la paz del universo te acompañen siempre Ve hacia la luz Y dime, ¿ya se termina de ir? No Carlos, ¿a quién te falta perdonar? ¿Quieres perdonar a quien te atropelló? Sí ¿Fue atropello o fue choque? ¿Qué fue lo que pasó? Accidente Carro ¿Tú venías manejando también? Sí Bien ¿Quieres perdonar al otro? Sí ¿Tenías familia, Carlos? Sí Dime ¿En qué año sucedió eso? 1977 Ahora, Carlos Ve en paz Seguramente que te vas a encontrar a tu familia Allí en la luz Seguro que ahí van a estar Te vas a llevar una grata sorpresa Ve tranquilo Ya está Todo el espacio Que ocupaba Carlos Llénalo de cosas lindas Pueden ser flores Puede ser la sonrisa de tus nietos Puede ser un atardecer lleno de sol Puede ser la sonrisa de Adair Puede ser un jardín Algo lindo Llena todo ese espacio bonito Que no quede nada, nada vacío Es que todavía no se va Pregúntale qué le preocupa ¿Qué te preocupa? ¿Qué quieres? Recuerda que no se debe de sentir echado Vamos a ser amables con él Nada más Y dime ¿Qué te dice? Oraciones Quiero oraciones Bien ¿Quieres hacer una oración mental por él? Yo también voy a hacer una mental por él Sí Bien Listo Sí Maravilloso Entonces ahora sí despidámonos de Carlos Carlos cuando estés en la luz me dices porque te quiero preguntar algo Sí Dime cómo se siente estar ahí Tranquilo Es bonito ¿Es bonito? Sí ¿Hay paz? Sí Ahora revisa a quién te encuentras ahí Seguramente que tu familia está esperando por ti ¿Algún abuelo? ¿Revisa quién está ahí? Aún no hay nadie Muy bien Seguramente que ahorita los vas a reconocer ¿Estás lista entonces para despedirte de Araceli? Sí Bien Entonces despídete de ella Y yo también me despido de ti Sigue Sigue en tu proceso Ve en paz y que la luz del universo te acompañe siempre A ese día te puedes despedir de Carlos Para que siga donde deba estar Sí Ve en paz Y que la luz del universo te acompañe Y ahora sí Podemos poner cosas bien bonitas Las que más te gustan En esa sensación de hace un rato Cuando entra el frío Ahí pon cosas lindas Pone sonrisas Pone alegría Libertad ¿Qué estás poniendo a ti? Alegría Tranquilidad Eso Armonía Paz Amor Bien Retirar enfermedades, tristeza Eso me gusta Pon mucha salud ahí Salud, mucha salud Eso Bienestar Trabajo Los nietos necesitan también una abuelita Que no nada más quiera trabajar Sino también divertirse También pon diversión ¿Lo quieres hacer? Un poquito Poquito Me gusta más trabajar Cuando no necesitabas pensar Cuando querías evadirte Pero ahorita ya no es necesario Ya sabes que tu hijo está bien Ahora voy a poner una luz del universo en tu cabeza Revisa si tu cuerpo se pone todo blanco O hay alguna sombra en él Siéntelo No lo veas Solo siéntelo ¿Cómo lo sientes? ¿Está todo iluminado de blanco? No ¿Y dónde está lo oscuro? ¿Hay algo oscuro? Brazos y piernas Muy bien Ahora voy a subir esa energía de las piernas Vamos a ver ¿Qué es eso? O ¿Quién es? Estoy subiendo Lo estoy subiendo Ya está ahí Ahora verifica ¿Qué es eso? Dolor Ahora revisa Eso oscuro que está en tus brazos Y dime ¿Qué es? Pesado Pregúntale ¿Qué es o quién es? ¿Qué es eso de pesado? Las piernas ya no No Nada más los brazos están pesados Hermano ¿Y tú desde cuándo estás ahí? Ahorita Tú también ahorita Pues cuántos más hay ahí ¿Y tú cómo te llamas? ¿Te acuerdas de tu nombre? No Pues hasta se te olvidó tanto que tienes aquí seguramente Carlos, ¿estás ahí aún? Baja por favor un momento Pide autorización Para que vengas a retirar a estos hermanos Y los acompañes Y les indiques dónde Pide autorización A ver si autoriza Sí Bien Entonces por favor Enseñale a estos hermanos Cómo deben ir a la luz Muéstralos Sí Bien Ahora sí Araceli Permite que todos estos hermanos que están aquí Les muestre Carlos por donde Sí Sí ¿Los perdonas por llegar sin invitación? Sí Bueno Ya que sé Retire Bien Ahora Carlos Llévalos todos Vayan en paz Y que la luz del universo Se los acompañe siempre Ya sabes cómo funciona Sí Muevenlos en luz blanca Para que puedan ir poco a poco Despacio En paz Sí Excelente Ahora pon muchas cosas Ahora pon muchas cosas bonitas En tus piernas En tus brazos Y recuerda Y recuerda Y recuerda Cuando tú vibras arriba Los hermanos que están extraviados Que están perdidos Unas personas le llaman ánimas en tránsito Cuando tú vibras arriba Poco a poco Poco a poco A la aquí A la hora A este lugar donde nos encontramos Decidiendo que sea el inicio de una nueva etapa en tu vida Llena de tranquilidad De amor De flexibilidad De trabajo Pero también De diversión Voy a contar del 1 al 5 Irás regresando Poco a poco Cuando llegues a tu casa En la noche Cuando consumbras descansar Y pongas tus cabezas sobre la almohada Dormirás muy profundo Profundo Muy a gusto Te sentirás diferente Más ligera Libre Te sentirás más liviana Tranquila Sabiendo Que tu hijo está en tu corazón Y que desde la luz Si te puede acompañar Lo que más importa Es que él esté tranquilo Y esté en paz ¿Cierto? Sí Bien Sabiendo que en tu corazón Ya no está esa tristeza Vamos a regresar Poco a poco Uno Dos Dueña de tu mente Y de tu cuerpo Tres Seguimos regresando Lleva tu atención A la cabeza Aquí hay un punto de luz Es un chakra Llénalo de luz Y cubre Nosotros tenemos otro chakra En la frente Si lo ves con los ojos espirituales Es muy fácil Percibirlo Llena de luz Y cubre En la garganta Y en el pecho Tenemos otro Siéntelo con tus ojos espirituales Llena de luz Y cubre Y conforme vas cubriendo de luz Llega esa armonía Esa tranquilidad Esa amor Porque hoy Termina una etapa de dolor En tu vida Llena de luz Y cubre También llena de luz Y cubre A la altura de los genitales También Llena de luz Y cubre Seguimos regresando Tres Cuatro Toda esa pesadez Se va Toda esa pesadez De tu cuerpo Desaparece Toda esa pesadez Ya no está Ya no necesitamos Esa pesadez Te sientes Ligera Ligera Totalmente alerta Seguimos regresando Cinco Despierta Ligera ¿Cómo se siente usted? Bien ¿Bien qué? Nada más cansada de los brazos ¿Sí? Pues es que ahí traía cargando a alguien ¿Y usted le quiere dar un abrazo? Muchos Pues entonces ¿qué está esperando? Ay, yo hasta me voy a quitar para no estar barricándole Denle muchos abrazos Muy bien que se les merecen Muy buen trabajo Un clínexito, ¿estamos bien? Sí ¿Qué nos platicas de tu experiencia, Araceli? ¿Cómo te sientes? Entonces, ¿te imaginabas que algo así iba a suceder en hipnosis? No ¿Tú sabías que la hipnosis es así? No ¿Nunca viste ninguna de las sesiones que yo he hecho? No, no las vi Bueno, nada más una No, señor Nada más Hiciste las cosas muy bien Recuerda algo importante Si se te permitió el acceso A esas vidas pasadas Si se te permitió La comunicación con tu hijo Ahora tu compromiso Ya está claro, ¿verdad? Porque tú ya lo decidiste El compromiso de estar bien De sonreír De seguir siendo esa persona íntegra Trabajadora Pero sobre todo de ser flexible De sonreír Ya es hora Sí Pero con más ganas, díganle Sí Si no, entonces nos vamos a aventar otras dos horas de terapia Sí Palabra de hoy, Oscar Sí ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí, Araceli? No, no sé Más o menos ¿Cómo cuánto se te imagina? 15, 20 minutos ¿Y usted cómo ve? Uh-huh ¿Cómo cuánto, Marco? Dos horas ¿Tú quisieras compartir tu experiencia En internet Para que otras mamás Que tuvieran la misma pena que tú tenías Sepan que Que todo está bien Que no hay por qué sufrir Que lo que pasó Ya está en el pasado Y que podemos seguir teniendo ese amor Y ese recuerdo bonito En nuestro corazón Pero ya sin la tristeza Sí ¿Les dirías algo? Que le sirviera de consuelo Pues ya a mí que Él está Tranquilo Que yo no lo Lo dejaba Estar bien Que yo no Yo era la que no lo dejaba Que él estuviera bien ¿Y ahora que ya lo has dejado Te sientes orgullosa de ti? Tranquila ¿Y la tranquilidad es bonita? Sí ¿Ya era hora? Sí ¿Verdad que sí? Entonces tú sugerirías a esas mamás Que ya están tranquilas Sí Que ya dejen ir a su A su difunto querido Ahora que ya sabemos Que sí está con nosotros Pero es diferente Desde la luz Que desde la oscuridad Es diferente ¿Verdad que sí? Sí Dime cuál es Tú que lo acabas de experimentar ¿Cuál sería la diferencia? La tranquilidad Me siento más tranquila Más en Pues sí Más en paz Más ¿Podríamos utilizar la palabra resignación? Sí Yo no lo había Experimentado Yo estaba muy Muy negada Llena de dolor ¿Y ahora qué cambió? Pues que estoy Más A lo acepto más ¿Verdad? Porque ya sabemos Que Adair Está bien Ya sabemos Que se fue a la luz Ya sabemos Que le diste Tu bendición Porque la bendición De las mamás Es muy importante Es vital Y cuando tú lo haces Entonces Él sí siente La tranquilidad De decir Ok Ahora sí ya puedo Y eso es maravilloso Que madre no quiere dejar Que sus hijos vuelen Yo también De repente Como que no quisiera Que se me fueran Porque luego De repente Los veo tan independientes Que hasta me asusto Pero soy orgullosa Cuando los veo Que hacen sus cosas Y que empiezan a volar Ese mismo orgullo Sientes tú ¿Verdad que sí? Sí Las mamás Que podemos Soltar a nuestros hijos Para que sigan creciendo Esas son Las más valientes ¿Verdad que sí? Porque nosotros Nos quisiéramos tener Aquí entre nuestra Anagua Decía mi abuela Sí Bien ¿Quieres decir la fecha De ahí por favor? ¿Doce? Doce de Enero Del 2017 Y estamos en San Luis Potosí ¿Verdad? ¿Verdad?